La lista de los regidores que acompañarán al ayuntamiento del 2021 al 2024 ya ha sido dada a conocer en las sesiones ordinarias del Honorable Cabildo. En su mayoría representan al partido del reelegido presidente, sin embargo, la presencia de los demás partidos también se hace notar con los excandidatos a la presidencia municipal. A pesar de que la reelección les asegura un lugar a la mayoría de estos funcionarios, la conservación de los regidores no se llevará a cabo en su totalidad y son contados los que continúan en sus puestos que desempeñan hasta el momento. Conformado por 20 regidores, un síndico, su suplente y el presidente, esta es la lista de funcionarios que integrarán Cabildo del 2021 al 2024. Dentro de esta lista podemos observar la conservación de Marco Antonio Hernández Hernández, Alice Irene Ayora Rodríguez, Manuel Arbiz Ufriner, Andrea Soraya Meraz Solís, Almadelia Espinosa e Hilda Herrera Miranda. También se puede observar la integración de los excandidatos Francisco Ochoa y Alonso Montespiña, quienes observarán las acciones del reelecto presidente para velar por los intereses a los que se comprometieron bajo campaña, representando la voz de sus votantes. El problema con la reelección es que el actuar de los regidores en su segunda administración será evaluada bajo la experiencia que tendrían al haber ocupado el puesto durante tres años. Otra de las cuestiones que llamó la atención de las personas fue el hecho de que entre ellos se encuentran funcionarios que no es la única vez que han participado con este puesto, siendo las administraciones pasadas los principales testigos de que significa más un pago por puesto que las acciones que se realizan. Ariana Castro, Meganoticias.